Gerson Ernei Masoveli, soy asesor de tecnologías en Tecnoayudas. Yo tuve un accidente de tránsito hace ocho años. Andaba en una moto y estuve en la casa prácticamente encerrado cuatro años, que no hacía nada porque no conocía esas tecnologías. Cualquier día tomé la decisión de salir, buscar ayuda, estudio, conocí estas tecnologías, Tecnoayudas, y hoy por hoy estoy estudiando, estoy en la universidad en cuarto semestre de administración de empresas. Estos juguetes sirven para la inclusión de las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Ese es un mouse que no tiene necesidad de desplazarlo en la mesa, simplemente con solo frotar la bola que trae encima se mueve la flecha del cursor, sin necesidad de desplazarlo, o sea no tengo que tener agarre en la mano para poderlo mover. Los colores son para personas que tienen discapacidad visual o cognitiva. No. No.